¿Saben? La experiencia de hoy en la bicicleta me sirve para afrontar la vida y trato de aplicarla a todos los desafíos que aparecen en el camino. Creo que esa es la idea. Frente a los retos que nos propongamos o los problemas que aparecen en el camino, no dejarnos ganar. Por difícil que parezca o por el miedo a pedir ayuda o la flojera al no entender algo. Como Lita, que estaba teniendo problemas en casa por esta nueva convivencia a la que nos estamos enfrentando. Ella, en lugar de quedarse frustrada, nos buscó para contarnos cómo se siente y que le ayudemos a encontrar soluciones. ¿Quieren saber cómo le está yendo? Hola, amigas y amigos de todo el Perú. Les cuento que en mi casa hicimos nuestro cuadro de horarios con responsabilidad para todas y todos los que vivimos aquí. Hasta hemos marcado una hora todas las noches para juntarnos, hablar sobre nuestros días o jugar un juego. Igual les quería preguntar, ¿cuándo están haciendo para estudiar? Les consulto porque la verdad que a mí me está costando mucho concentrarme porque si bien ahora todos saben aquí el estudio y ya no me interrumpen. Igual, me distraigo mucho en casa porque escucho a la licuadora por un lado o a mi hermanita enseñar sus coreografías por otro. Además, siento que me debo de esforzar mucho más que antes para completar mis tareas. Porque en ocasiones no entiendo algo y me cuesta pedir apoyo a mis papás o hermanos ya que los veo muy ocupados. Y me da algo de vergüenza también. ¿Es normal? Aprovechemos la reunión de equipo para ver qué piensan tus compañeras y compañeros de segundo. Para eso tenemos como invitados a Cristian de Cajamarca, Víctor y Ariana de Lima y Caterin de Arequipa. Hola chicas y chicos, bienvenidos. Vamos con la primera pregunta. ¿Has podido estudiar en casa como normalmente lo hacías o se te ha hecho más difícil estudiar sola? El estudiar ahora sola, sin compañeros, sin profesores, sí se me ha hecho difícil y bastante. Pero supe sobrellevarlo y ahora lo tomo como algo normal y tranquila. ¿Tienen alguna estrategia que les ayude al momento de llevar sus clases? Sí, tengo distintas estrategias. La principal es, por ejemplo, el mismo día que me mandan la tarea realizarlo para que no se me junten. Además de mantenerme en un espacio ordenado y escuchar mis clases atentamente. ¿Alguna vez se enfrentaron a un reto y se desanimaron en el intento? ¿Piden ayuda cuando sienten que la necesitan? Sí, una vez me desanimé. Pero pedí la ayuda de mis padres y de mis hermanos, los cuales me ayudaron mucho a solucionar. ¿Cuando empiezan a practicar un deporte o leer una novela muy larga, se les es difícil entenderla? No, no me es difícil ya que puedo comprender las palabras muy bien y se me hacen muy bien los deportes. Y también sé que puedo contar con todos mis amigos y también si tengo alguna duda o algunas palabras que no conozco, le pido ayuda a mis profesores. ¿Cómo se sienten cuando resuelven un problema con éxito? Me siento bastante feliz y emocionada, ya que en el camino para conseguir lo que quería fue muy largo y costoso. Y me siento capaz de poder, al igual que ese problema, lograr bastante y me siento una persona autónoma. Qué importante es todo lo que han dicho. Por eso, hoy vamos a ver qué actitudes y qué herramientas podemos emplear para resolver problemas con más facilidad y ser perseverantes. Ahora sí, llamemos al profesor y preparémonos para empezar. Hola Yanira, hola chicos y chicas. Aquí estoy listo para asumir el reto de acompañarlas y acompañarlos hoy en su camino de aprendizaje. Hola profesor. ¿A usted también le da vergüenza salir en la tele? Un poquito. Ahora ya soy acostumbrado a hablar en público, pero no se pueden imaginar lo tímido que era antes. ¿Y cómo lo superó? Lo que más quería era enseñar y para eso tenía que soltarme frente a mis estudiantes. Si trabajamos para enfrentar los desafíos y problemas, cada día nos hacemos más fuertes y más seguras y seguros de nuestras habilidades para superar los obstáculos. ¿Hay algo que podamos hacer para enfrentar mejor los retos y no desanimarnos en el camino? Hay mucho que podemos hacer. Lo principal es confiar en uno mismo, pero también en los demás. Pensar qué cosas hacemos bien nos ayuda a reforzar nuestra seguridad en nosotros. La actitud, la cara que le ponemos a los retos, define en buena parte cómo nos va a ir. Debemos tener una actitud positiva para que todo nos salga bien. Y si fallamos también. Las pruebas son oportunidades de aprendizaje para reconocer nuestras fortalezas y aquello que podemos mejorar también. Pero también es importante saber que podemos contar con personas de confianza que nos pueden orientar. Pedir ayuda no está mal, no hay por qué avergonzarnos. Además, cuando la actitud es buena, te quedas con la satisfacción de saber que diste todo de ti. ¿A ustedes en sus casas les pasa que son mejores en algunas áreas curriculares que en otras? Todas y todos tenemos distintas habilidades. Hay quienes tienen mucha destreza para las actividades físicas y quienes destacan más en áreas como las ciencias. Pero eso no significa que nos debemos rendir. Eso solo significa que tenemos que poner un poquito más de nuestra parte y seguir intentando para que nos salga. ¿Y qué pasa si el problema es en nuestro entorno? Entiendo perfectamente, Alita. A mí también se me hace difícil trabajar con tantas distracciones. Es rarísimo cómo mundos tan distintos se nos han mezclado. En el contexto en el que nos encontramos, todo lo que podemos hacer es poner de nuestra parte y llegar a acuerdos con la familia. Estos son algunos consejos que les pueden ser de mucha ayuda cuando se enfrenten a retos de aprendizaje en casa. Organicen sus horarios de estudio. Tengan descansos cada media hora para favorecer la concentración. Aléjense de las distracciones. Si pueden, busquen un espacio tranquilo en casa y dejen de lado el celular, las redes sociales y la tele. Antes de empezar, preparen sus materiales y téngalos a la mano durante su hora de estudio. Y por último, lo más importante, practiquen constantemente. Y por ahí de vez en cuando, si sienten que necesitan ayuda, pues pídanlas sin miedo ni vergüenza. Practiquen lo que aún no dominan y también que sí, y vayan exigiéndose cada vez un poquito más. Detecten sus fallas y trabajen para poder superarlas. Estos consejos son de utilidad para cualquier persona con ganas de aprender y mantener la motivación. Eso es algo muy importante para seguir intentando y perfeccionar nuestras habilidades. ¿Y todas y todos tenemos la habilidad de aprender? Este video tiene la respuesta a tu pregunta. El misterioso mundo de las neuronas. Moyo llegó al colegio un día y se encontró una agradable sorpresa. Su nuevo equipo había llegado al fin. Pero justo cuando estaba a punto de encenderlo, Katy apareció. Moyo, ¿qué haces? Convirtiéndome en un genio, contestó Moyo. ¿Cómo va a ser eso para que te conviertas en un genio? Preguntó Katy. Va a hacer que mi cerebro crezca por electroestimulación. ¿No es obvio? Moyo, creo que es hora de que sepas cómo funciona tu cerebro realmente, dijo Katy. Es hora de visitar a la señorita Clara. La señorita Clara era una persona muy interesante. No hace mucho era una neurocientífica de fama mundial. Pero sus descubrimientos la inspiraron a intentar un nuevo reto. Y así es como se convirtió en profesora de arte y teatro. La clase de la señorita Clara estaba en un edificio alejado del colegio. Katy y Moyo, tras una larga subida por la colina, encontraron a la señorita Clara meditando en su jardín. ¡Katy y Moyo! Los estaba esperando, dijo la señorita Clara. Eh... Katy dice que usted sabe cómo funciona nuestro cerebro, dijo Moyo. Bueno, ni siquiera los científicos como yo sabemos cómo trabaja exactamente nuestro cerebro, dijo la señorita Clara. Pero sí sabemos algo. Sabemos que tu cerebro está hecho de diminutas partes llamadas neuronas. Cuando esas neuronas se conectan, se envían señales eléctricas para comunicarse unas con otras. Todo lo que puedes hacer, desde leer hasta montar una bicicleta, ocurre porque tus neuronas se conectan entre sí. Pero lo realmente fascinante es que tienes el poder de cambiar cómo tus neuronas están conectadas y aprender cómo hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. ¿Cómo? Preguntó Moyo. Solo hay una manera, contestó la señorita Clara acercándose a ellos. Aprendiendo cosas retadoras. Moyo estaba fascinado. Se volvió hacia Katy. Katy, vamos a ir por el mayor reto que puedas imaginar. Continuará. Entonces, practicar cosas nuevas nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades y así nos volvemos más inteligentes. Claro que sí. Ni el escritor Mario Vargas Llosa, ni nuestra querida poeta Blanca Varela, nacieron sabiendo escribir. Es una habilidad que desarrollaron con la práctica hasta alcanzar la maestría y cambiar el panorama de nuestras letras. Nuestro cerebro es sorprendente. Nuestro cerebro es sorprendente. Quiero saber más sobre cómo funciona para permitirnos aprender tanto desde que somos pequeños. Y aprendemos a hablar. Y no paramos de aprender cosas nuevas nunca. Hasta cuando somos viejitos aprendemos a usar nuevas tecnologías. Como nuestros abuelos ahora. El mío es el rey de WhatsApp. Me manda mensajes todas las mañanas y tiene los mejores stickers de toda la familia. Pero antes de seguir aprendiendo, démosle una pausa a nuestro cerebro. Relajemos nuestra mente unos minutos y ya volvemos con más. Para explicarnos un poquito mejor y de forma científica, qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos, está la especialista. Hola chicas y chicos. Mi nombre es Viviana Andazuri. Yo soy psicóloga, psicoterapeuta y el día de hoy vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro para aprender mejor. ¿Cómo funciona el cerebro? Bueno, nuestro cerebro funciona como un todo y por partes a la vez. Tenemos varias zonas en el cerebro. Nuestro lóbulo frontal, occipital, parietal, temporal. Y todo esto, al momento que aprendemos, se va activando para poder aprender de la mejor forma. ¿Qué parte del cerebro está encargada del aprendizaje? Todo nuestro cerebro está encargado del aprendizaje. Tenemos un hemisferio derecho y tenemos un hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, por ejemplo, si tú prefieres aprender de manera creativa, de pronto prefieres los símbolos, prefieres ver una película, significa que tu cerebro derecho, el hemisferio derecho, predomina. Si, por ejemplo, prefieres más bien los números, las cosas muy concretas, leer, significa que tu hemisferio izquierdo está, es el dominante. Ambos usamos ambos y ambos se integran. Por ejemplo, cuando estudiamos matemática, nuestro hemisferio izquierdo predomina. Y de repente, cuando estudiamos comunicación, es nuestro hemisferio derecho el que predomina. ¿Qué puedo hacer para que mi cerebro logre aprender con mayor facilidad? Para que tu cerebro logre aprender con mayor facilidad, es importante que te encuentres motivado, que te interesen los cursos. Por otro lado, que conectes con tu mundo emocional. También es importante que tengas un entorno o un ambiente adecuado para el estudio. Y algo fundamental, respeta las horas de sueño. Es importante dormir a la hora, ¿para qué? Para que todo este aprendizaje, todas esas experiencias que estás teniendo, finalmente se fortalezcan y se consoliden en nuevos aprendizajes. ¿Influyen las emociones en el aprendizaje? Las emociones influyen mucho en el aprendizaje. La emoción y la cognición están totalmente relacionadas. Cuando nosotros nos conectamos con emociones agradables, se activa todo nuestro sistema límbico y tenemos mayor apertura para aprender. Por ejemplo, desde observar, memorizar, razonar y todo esto nos promueve el aprendizaje. Contrariamente, cuando conectamos con emociones que son un tanto desagradables, como por ejemplo, el miedo, la tristeza o el enojo incluso, se bloquean estos procesos cognitivos y esto impacta negativamente en que tú puedas desde atender, memorizar, razonar y finalmente poder aprender. ¿Qué cuidados debo tener para mantener un buen funcionamiento de mi cerebro? Para que mi cerebro funcione adecuadamente, es importante que tenga contenidos de calidad. Estos contenidos de calidad los puedo relacionar con experiencias pasadas, con conocimientos que yo ya tengo y así mi cerebro va haciendo adecuadas conexiones. También es importante que yo pueda contar historias, es decir, enseñe lo que he aprendido. Puedo compartir todo su aprendizaje con mis familiares. Esto me va a permitir que esta plasticidad neuronal se sostenga y se mantenga. También es importante razonar, tener una postura, solucionar problemas. Así voy activando constantemente mi cerebro y el aprendizaje se da de la mejor forma. Conecta mucho con el mundo emocional, conecta con todas estas experiencias que te pueden servir a ti para poder mejorar el aprendizaje y aspectos importantes como, por ejemplo, dormir bien, ejercitarse, alimentarse adecuadamente. Te va a dar todo este contexto que te va a promover el aprendizaje de una mejor forma. Chicas y chicos, espero que todas estas recomendaciones les permitan estimular el aprendizaje y que puedan sobre todo desarrollar toda esta plasticidad neuronal. ¿Para qué? Para que aprendan mejor. Recuerden dormir a sus horas, conectar con su mundo emocional y gracias por escucharnos. Estamos viendo. ¡Chao! Gracias por compartir con todas y todos nosotros. Entonces, profesor, esto significa que debemos estimular nuestro cerebro, ¿no? Eso mismo. Nuestro cerebro se fortalece más y más con cada problema que resolvemos y con cada nuevo reto que nos planteamos. Por eso, si no nos sale algo al primer intento o al segundo o al tercero, no nos frustremos. ¡Sigamos intentando! La inteligencia es moldeable y si entrenamos y practicamos, podemos alcanzar el éxito. Como Mónica Martínez Sánchez, que practicó desde los 11 años y hoy es campeona mundial de matemáticas. Es un gran ejemplo. Ella dominaba las matemáticas y se fue proponiendo cada vez ejercicios y fórmulas más complejas hasta llegar a competir con las y los mejores del mundo. Y así como podemos enfrentarnos a retos cada vez mayores, ¿también tenemos la capacidad de resolver problemas? Claro. Si no, no estaríamos aquí. ¿Cómo es eso? A comienzos de nuestro año escolar, se suspendieron las clases en todo el país. Entonces apareció el problema. ¿Cómo hacemos para que las y los estudiantes puedan seguir aprendiendo sin asistir al colegio? Aprendo en casa. Problema resuelto y aquí estamos. Tiene razón. Las propuestas más inspiradas pueden venir de los problemas más grandes. Día a día nos encontramos con situaciones problemáticas que nos generan incertidumbre. Pueden ser tan insignificantes como ¿qué me pongo? o ¿qué película veo? O muchos más serios, como ¿cómo me protejo a mí y a mi familia en medio de una pandemia? Resolver problemas y tomar decisiones depende de nuestra forma de ser, de nuestra tolerancia, asertividad y empatía. ¿Hay algunas cosas que podamos hacer que nos ayuden a tomar buenas decisiones y resolver problemas? Estos son algunos pasos que podemos seguir cada vez que nos enfrentemos a un nuevo problema. Conocer bien el problema para no cometer errores. Buscar varias soluciones y no detenernos en una sola. Buscar siempre un resultado que favorezca a todas y todos los involucrados. Controlar las emociones, ya sea alegría o enojo. A veces las emociones nos impiden ver la verdadera dimensión de las cosas y enfrentar los problemas con seguridad y prudencia. ¿Cómo que seguridad y prudencia? Seguridad en nuestras habilidades y prudencia para no asumir riesgos innecesarios. Y saber que a veces podemos poner todo de nuestra parte, pero las cosas no resultan. Por eso es importante la prudencia. Creo que podemos afirmar que plantearnos retos y afrontar problemas nos enriquece como personas. Claro que sí. Nos llena de nuevas experiencias. Nos permite probar nuestra capacidad, realizarnos personalmente. Piensen en cómo se siente cuando logran algo que se propusieron y que les resultaba difícil. Es de las mejores sensaciones del mundo. Me siento motivada, invencible. Como cuando me vuelvo a subir a la bicicleta. Tú lo has dicho. Los retos son motivadores. Por eso son tan importantes para el aprendizaje. A más retos, nuestro cerebro permite que desarrollemos nuevas habilidades que ni sabíamos que teníamos. Y eso, además de estimular nuestra inteligencia y ayudarnos a que nos vaya bien en los estudios, reafirma nuestra seguridad y confianza. Profesor, ¿somos responsables de nuestro aprendizaje? Claro que sí. Las maestras y los maestros tenemos la misión de acompañarlas y acompañarlos en su aprendizaje. De facilitarles herramientas. Pero al final del día, el aprendizaje depende de las ganas que le ponga cada estudiante. Pero debe haber algo que podamos hacer para tener un mejor aprendizaje. Lo primero es ser conscientes de sus fortalezas y debilidades y estar dispuestas y dispuestos a trabajar un poquito más estas últimas. Ante un nuevo reto, lo mejor que podemos hacer es organizarnos. El primer paso es tener una meta clara. Esto incluye evaluar nuestras capacidades y saber cuánto debemos esforzarnos para cumplir con nuestro objetivo. Luego, evaluar estrategias y elegir la mejor para alcanzar nuestra meta. Y finalmente, estar preparadas y preparados para hacer cambios, modificaciones y seguir intentando con confianza en nuestras capacidades. Yo quiero compartir con ustedes una lista de consejos para estimular su aprendizaje. Usen imágenes para reforzar sus conocimientos. Eso estimula un pensamiento integral. Escuchen historias emocionantes para garantizar un aprendizaje eficaz y permanente. Trabajen en equipo para desarrollar sus habilidades socioemocionales y aprender a convivir. En medio de la situación que estamos pasando, busquen la manera de poder seguir en contacto. Tal vez ese es un gran reto este periodo. Practiquen deportes. Lo crean o no, cuando se ejercitan sus músculos, segregan una proteína que aumenta las conexiones neuronales. Estén en contacto con su entorno, la naturaleza, los sonidos, los colores. Abran las ventanas cada vez que salga el sol. Y finalmente, mantengan una rutina de sueño para asegurarse de dormir todas las horas que necesitan. Lo que importa es cómo reaccionamos ante los desafíos que esta situación nos plantea. Hoy han aprendido algunas conductas que pueden seguir para resolver problemas, seguir aprendiendo y potenciar todo su talento. Estoy segurísima de que abunda entre ustedes. Entre ustedes están futuros bailarines, ingenieras, arquitectos, músicos, doctoras. Y quizás en mí también hay una buena dibujante. Profesor, hemos llegado al bloque de preguntas. Genial, vamos con la primera. Hola profesor. A mí siempre me ha ido mal en ciencias, pero después del programa de hoy, creo que era porque nunca me he dado la oportunidad de prepararme bien y estudiar más. Además, me daba un poco de rato preguntar cuando no entendía algo, la verdad. A veces no enfrentamos los problemas y no lo resolvemos. O tenemos vergüenza de pedir ayuda o decir que no entendemos algo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando dices que eres mala en ciencia solo porque no entendiste algo y te predispones a que te vaya mal. Este cambio de actitud te va a hacer mucho bien. Con confianza en ti misma vas a lograr todo lo que te propongas. Ahora Renzo tiene una pregunta. Hola. Quienes me conocen saben que mi importe son los deportes. Además, es lo que más me gusta hacer. De grande, me gustaría ser maratonista como los peruanos y los peruanos que ganaron medallas el año pasado en los Panamericanos. Ahora que no tenemos clase de educación física, he dejado de entrenar. ¿Cree que voy a perder mis habilidades? Somos responsables de nuestro aprendizaje y las habilidades que cultivamos, pero no podemos controlar factores externos como la suspensión de clases o la inmovilización. Te sugiero que evalúes todo el contexto y elijas la mejor estrategia para poder mantener algo de actividad física y cuidar tu salud y la de quienes te rodean. Tal vez podrías aprovechar el tiempo que puedes salir al día para correr por media hora y en casa puedes hacer otros ejercicios, como abdominales y planchas, para seguir fortaleciéndote, pero sin exponerte. Tenemos una última pregunta de Prilla del Pilar. Hola profesor y Janira. Profesor, tengo una duda. Este programa me ha hecho pensar en todas las cosas en las que me gustaría destacar, como el canto, el atletismo, la física, la escritura, pero no tengo tiempo para practicar todo eso. ¿Qué puedo hacer para elegir un reto? Está buenísimo que tengas tantos intereses. Pero claro, más las clases y las tareas del hogar, es imposible practicarlos todos. No tendrías tiempo para relajarte y compartir con tus familiares. El mejor consejo que te puedo dar es que elijas lo que más te gusta. Así estarás más motivada para dedicarle más horas a la práctica. Tengo algunas pautas que puedo compartir contigo y con todas las chicas y los chicos que quieran plantearse un reto. Valora tus cualidades, habilidades y conocimientos. Es importante estar bien emocionalmente y tener la autoestima bien arriba. Conoce bien el reto que vas a enfrentar. Busca información. Indaga de alguna otra experiencia conocida. Y finalmente, toma tu decisión. Elabora un plan. Debes prepararte para lograr tu propósito y también para no obtenerlo. Y quedarte con la satisfacción de haber hecho el intento. Profesor, gracias por compartir tantos consejos hoy día con todas nosotras y nosotros. Me ha encantado estar con ustedes hoy para hablar de un tema tan importante. Esto es lo que quiero que les quede más claro. Tenemos que confiar en nosotros. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién va a apostar por nuestras capacidades y todo lo que tenemos para ofrecer? Tenemos que confiar en que podemos lograrlo. Pero también tener la confianza en nosotros mismos para no frustrarnos si no tenemos el resultado que buscábamos. Seguridad y prudencia. Espero poder acompañarlas y acompañarlos nuevamente. Hasta entonces... ¡Chao, profesor! Hoy hemos aprendido que asumir retos y enfrentar los problemas nos permite desarrollar nuestras habilidades y mejorar como personas. Además, ya sabemos algunos trucos y herramientas que nos permitirán enfrentar mejor las dificultades que se nos crucen en el camino. Pues poniendo en práctica todo lo que hemos visto hoy para desarrollar el siguiente reto que está muy divertido. Especialmente para mí, que tengo que seguir practicando mis habilidades de dibujo. Creen un personaje de cómic. Definan qué fortalezas, habilidades y características tendrá. Si quieren, pueden hacer una proyección o una imagen de ustedes. ¡Chao, profesor!